Bueno, ahí tienen la información sobre ese caso. De regreso a Ecuador, donde el presidente Guillermo Lazo decretó tres días de luto nacional y estado de excepción con despliegue militar para garantizar las elecciones extraordinarias programadas para el próximo 20 de agosto, en tan solo 10 días. También pidió la intervención del FBI en las investigaciones sobre el asesinato del candidato Fernando Villavicencio ocurrido anoche y quien había sido amenazado de muerte en varias ocasiones por elementos del crimen organizado. Ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto. ¡Correa criminal! ¡Correa criminal! Seguidores del movimiento Construye protestaron anoche en el lugar donde fue asesinado su candidato presidencial, al norte de Quito. El cuerpo del periodista Fernando Villavicencio fue trasladado de la morgue, donde se le realizó la autopsia, al sitio donde es velado este jueves. Fernando es irreemplazable para nosotros, para el país, y les pedimos que así como sentimos las ganas de actuar y de hacer algo, mantengamos la paz y la democracia. En el país fueron recordados los momentos en los que el político asesinado hablaba duramente del crimen organizado. Los guardias que lo resguardaban al momento del atentado lo trasladaron a una comandancia policiaca antes que al hospital, donde fue declarado sin signos vitales. Seis colombianos detenidos con un arsenal en los barrios de Conocoto y San Bartolo, en Quito, fueron acusados por la Fiscalía Ecuatoriana de estar presuntamente involucrados materialmente en el asesinato. La Fiscalía ahora busca a los autores intelectuales. El presidente Guillermo Lazo solicitó y recibió el apoyo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos para encontrar a los responsables. Por ahora, el estado de excepción no incluye toque de queda ni limita la libertad de reunión. Sí incluye el uso excepcional de la fuerza de los cuerpos de seguridad, detenciones, allanamientos y revisión de correos sin orden judicial, así como retenes militares en calles y carreteras. Crítica la situación allá en Ecuador. Crítica la situación allá en Ecuador.